Hola aquí, buenos días mis preciosos, ¿cómo están hoy? Martes, espero que súper bien, ya por acá 8 de octubre, que tengan un día maravilloso, ahora voy a ir nuevamente para la habitación de la niña porque le estaba atendiendo la cama, pero voy a doblar toda la ropa que tenía ayer en una esquina, simplemente la cogí, la puse para un rincón y ahora la voy a doblar porque ayer no la doblé, sinceramente, pero no quiero que se me quede ahí por mucho rato porque si no después se me estruja. El día hoy está bien soleado, pero sí, se siente frío. El Nico anda por allá afuera con Iliá, que están terminando de recoger todas las ramitas y todas esas hojas que quedaron en el patio de la otra vez que vinieron y cortaron los árboles y también poniendo los troncos esos para la cosita de él, para más adelante utilizarlo como leña. Así que por aquí ya comenzando el día, espero que estén muy bien. Antes de ponerme a doblar la ropita que aquí está, ahí está, les quiero, pues nada, les quiero decir a ustedes que se cuiden muchísimo porque estaba mirando las noticias sobre el huracán Milton que ya ha llegado a la categoría 5 y que se ha convertido en un huracán extremadamente peligroso y que va directamente hacia la Florida. Así que muchos de ustedes que me siguen de allá, que me ven desde allá, que se cuiden mucho, que tomen todas las medidas y precauciones para cuidarse porque un huracán y categoría 5 es bien, pero bien peligroso. De hecho, así mismo estaba leyendo que se ha convertido en un huracán bastante peligroso. Que por favor cuídense mucho, tomen todas las medidas necesarias para que ustedes estén bien, sus familiares y que no pase nada grave. Bueno, miren, desde aquí por ahí andan. Creo que no lo ven mucho, pero están ahí. Desde aquí yo se los veo, los piecitos. Nico puso un poquitico de música, se siente bajita por allá en la radio, que la tiene siempre allá. Pero bueno, por lo que veo aquí a través del techito, porque ahí era donde estaban los troncos, ya los han quitado. Y lo que sí han acumulado para acá ha sido todas las hojas y todo eso. Bueno, yo ya desayuné, recogí ahí la cocina, doblé la ropita esa que tenía, metí a lavar ropa blanca también. Y por aquí está esta mochila que Nico después va a ver si la lleva al zapatero para ver si se puede arreglar, que es de Alejandro y se le rompió el asa. Se le rompió completamente de aquí, de aquí. Entonces vamos a ver si la puede llevar y se la pueden arreglar. Esta se la regalaron nuestros amigos de Turquía, cuando fuimos a Turquía y entonces pues la está utilizando para la escuela, incluso desde el curso pasado la está utilizando. Pero se le rompió ahí y pues bueno, obviamente eso hay que coserlo de tal manera y pienso que el señor zapatero lo puede hacer de una mejor manera. Entonces él hoy se fue con otra mochila, porque él tiene, creo que tiene tres, si no me equivoco. Se fue con otra, pero que también es cómoda. Pero bueno, de todas maneras, esa hay que arreglarla. Y aquí me puse este pantaloncito, me lo puse encima de la licrita esta que tenía puesta y me voy a poner estas botas que son de andar por allá afuera en el patio. Por lo que vi, a través de la ventana ya ellos terminaron casi allá afuera de recoger todo eso. Entonces estoy pensando, estoy pensando, ahora que yo salga, deja ver si el viento me deja grabarles. Pero estoy pensando, si siembro los tulipanes en ese pedacito que yo limpie y también otra parte de los tulipanes para allá, en un espacio que todavía hay como libre, donde están las rosas. O sea, entre las rosas y las dos macetas hay un espacio ahí también bastante libre. Bueno, les voy a hablar desde acá porque si salgo para allá, el viento estoy segura que no, o sea, se va a sentir demasiado ruido en la cámara. Pero lo que les estaba mencionando era si sembrarlos aquí y también en este otro espacio de acá. Ven que ahí está la rosa. Entonces queda todo este espacio libre, que aquí lo único que crece es hierba mala en el verano. Entonces este espacio libre de acá, si tal vez sembrarlos aquí también, en todo este espacio que como quiera que sea está grandecito. Porque lo que les digo, ahora si yo me pongo a estar sacando todo esto de ahí, que ahí hay una lona también grandísima obviamente que hay que levantar. Entonces me voy a, me voy a demorar unos cuantos días. Ah, yo estaba aquí, yo hablando ni me había dado cuenta. Me voy a demorar unos cuantos días. Ni sé qué hacer. Vamos a ver. Ni sé qué hacer. El Nico se cortó, mi precioso. Miren unas goticas de sangre. Tin, tin, tin. Porque lo ahorita subió, yo le puse una, una oscurita en el dedo. Y se cortó bien feo, la verdad. Pero bueno, miren, esta parte de acá es de la que les hablo. Entonces más adelante, nosotros lo que queremos hacer es cementar esto para que venga a nivel básicamente así de la escalera. Y aquí tal vez hacer como unos escalones más anchos, ¿no? Aunque, bueno, eso tal vez no sé. Pero si queremos como cementar toda esta zona de acá, quitar esos adoquines de ahí y toda esa zona, toda esta zona, cementarla. Y que simplemente de aquí hacia atrás es donde tal vez sembrar algo, algunas cositas, no sé, bonitas o lo que sea. Esto también me gustaría quitarlo, no sé. Aquella no, porque aquella se le da forma y queda bien bonita, la verdad. Pero eso sí, queremos cementar toda esta zona. Entonces, si Dios así lo permite, no sé, hacerlo tal vez en primavera ya del próximo año o en el verano, vamos a ver qué tal. Entonces pues no sé si sembrar tulipanes aquí realmente, la verdad. Creo que lo voy a hacer ahí y para allá, por el momento. El Nico aquí dice que les grabe cómo quedó el patio de limpio. Ah, ya quitaron todas, casi todas las cositas de decoración que había aquí en el patio. ¿Eso esclado o alidad o un garaje? Sí, no hay un garaje. Ah, lo pusieron para allá muchas cosas, allá adentro dice. Lo que le estaba preguntando si no quedaron en el garaje, es que no quedaron allá adentro, pusieron muchas cosas. Sí, a Machinke, Diezke. Ah, también los carritos de los niños también los puso allá adentro, de Amelia, porque Alejandro ya no monta eso. Ajá. Ajá. Que la próxima semana y ya cuando esté libre también vienen a cubrir todo esto, cubrirlo con algún material, ponerle como unos ladrillos en las esquinas para que no se huelen, para que en el invierno pues no esté la nieve tanto encima de esta mesa y de los banquitos. Pero sí, ya recogieron súper bien. Sí, eso hay que botarlo, sí dice el Nico que eso hay que botarlo porque ya eso está roto, ya eso no sirve. Ah, mira, todos los troncos los pusieron por aquí. Buen trabajo. Ajá. Buen trabajo que hicieron. Él anda por ahí ahora quemando, quemando todo eso que hay en el tanque ese es donde se guarda hierba, hierba que uno va sacando del patio y se guarda ahí y ya sé, cuando se seca, él coge y la quema. Pero bueno, estaba hablando ahora justo de eso con el Nico, disculpen ahí. Sí, y dice que sí, que exactamente, que no me complique tanto, que sí, eso lo siempre aquí nada más y allí. Y esta parte la deja así y ya para el próximo año cuando nosotros podamos cementar todo esto acá, que de hecho no solamente ahí queremos cementar, sino para acá también. También en esta zona hay áreas donde queremos cementar, queremos levantar todos estos adoquines que están ya desde hace muchos años puestos. Yo creo que más de 10 años lleva todo esto. Más de 10, no, yo creo que más de 12 años lleva todo esto puesto, la verdad. Sí, lleva todo esto puesto y pues sería bueno porque ya están como deformados, así que hay una parte aquí justamente que hay como una bajada. Entonces levantar todo esto y quisiéramos como cementar aquí gran parte, la verdad. Pero bueno, son cositas y cositas que poco a poco porque todo no se puede en el mismo momento. Entonces desde acá más cerquita, ven que tengo tremendo espacio todavía y aquí sin problema ninguno puedo sembrar tulipanes también. El Nico se cortó con el aparatico ese de cortar los gajitos, el que yo utilizo a cada rato, que él me dijo con cuidado, siempre con cuidado, hazlo con cuidado, que si eso te coge un dedo te lo lleva. Se cortó con eso, ahí está, dice ni lo toques tú más. Pero no, no, pero eso es con cuidado. Yo sabía, siendo concha, le tiene una cortada bastante feita ahí y se cortó con eso porque dice que metió la mano por donde no era y tocó el botón y automáticamente una vez que tocas el botón eso cierra. Así se caiga para el piso, eso cierra, hay que tener mucho cuidado con ese aparato. No, mi shock die que con el botón. Aquí lo tiene. A ver, te lo voy a mostrar con el que yo estaba cortando, que de hecho más adelante lo voy a necesitar. Ay, 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 este de acá. Bastante peligrosito, ¿qué es, eh? Has dicho, sí, está estable, digo. Este es un demo, dice, no sería algo más. Ah, sí, sería algo, se le quedó sin carga, dice. Y pero se cortó bien feo. Lo que voy a hacer es coger este nylon negro que él me lo acaba de dar ahora para guardar entonces todas estas cositas que hay aquí, que eso es de decoración y todo, ¿no? Que se vea así el color un poquitico raro, pero eso se utiliza siempre para poder decorar. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, para esto, este saco negro, o esta bolsa negra mejor dicho, miren como tiene cosita de esas. Dios mío, y pesa cantidad, le puedo echar más porque la bolsa es bastante grande, pero lo malo es que después no se va a poder levantar. Pero miren, le quité básicamente toda la de aquí hasta allí, así que ya después en otra bolsa negra quitaré toda esa que quede en las esquinas y también las que están detrás de estos arbustos. Y ahora mismo, Mítico quitó el carro, lo va a estacionar allá afuera porque el Nico ya ahorita tiene que salir para ir a buscar a Alejandro. Y por aquí también hay bastante, todo eso ahí, todo ese borde. Así que ya después, ahora cuando el Nico abra el garaje, cojo otra bolsa de esta. Ahora sí, ya terminé. Ando por aquí afuera y aquí me voy a quedar un ratito a esperar ya que el Nico regrese, ¿no? Que fue un momentico al atelier, fue a llevar también la mochila, como les dije, allí al zapatero y de ahí iba a buscar ya al niño a la escuela. Pero ya hace como media hora o más que salió. Entonces, pues nada, me puse, saqué otro nylon de estos negros y lo llené también de todas estas cositas así de madera de decoración. Cogí y quitó un poco de hierbita de esa mala que venía creciendo, rastrillé todo eso para el centro porque también quedaron algunos pedacitos chiquiticos de esas cositas de madera y obviamente eso no lo voy a guardar, eso es para agotarlo. Miren, aquí está el otro, llenito también, llenito también. Así que ya después veremos dónde los guardamos. Entonces, como les mencioné, estuve rastrillando todo esto para acá, para el centro. Y eso, pues lo voy a agotar. Y de la otra esquinita, detrás de donde están estos arbustos, también hice lo mismo, rastrillé de ahí. Lo único que la basurita de ahí se la ubiqué aquí también, o sea, la puse en un solo lugar. Buenos días por acá, mis preciosos, ¿cómo están hoy miércoles? Espero que muy, pero muy bien. Ya por aquí otro día más. Son las 10 en punto de la mañana. Ya ando por aquí lista, arreglada, peinada, vestida, porque voy ahorita a salir. Bueno, ahorita no, ahora mismo voy a hacer algunas cosas. Primeramente, tengo que ir al punto de Viberys a recoger un pedido. Tengo que ir al correo. Tengo que ir a Baltia Mall a recoger una, como una chaqueta que me estuve mandando a hacer porque yo la había visto en la tienda, pero no la tenían en mi talla. Entonces uno se la puede mandar a hacer y en un periodo de 5 días a 7 días, pues ya está lista. Y desde el lunes, no desde el martes, a ver, no desde el lunes, desde el lunes me llamaron, que ya estaba lista. Así que voy para allá a buscarla. Después tengo que pasar al mercado, después tengo que ir a comprar carne en el puestecito donde siempre compro la carnita. Quiero ver si también voy a comprar la tierra. Y pues nada, entre una cosa y otra tengo que dar más vueltas que un trompo en el día de hoy. Así que ustedes se vienen conmigo. Y pues esto es lo que tengo puesto. Este pantalón que, como les dije, lo quiero utilizar ahora lo más posible en este tiempo de otoño. Siento que los colores combinan muy bien ahora para el otoño. Este suetercito que es bastante delgadito. Tiene así como unos tres botoncitos doraditos en estos laterales. Es de la tienda Zin. Lo compré la temporada pasada y la verdad es que queda súper bien. Y nada, el cinto nuevo que, de hecho, muchas gracias a muchos de ustedes que me estaban diciendo en los comentarios que el otro cinto lo puedo llevar al zapatero y que me le corte esa parte donde tiene hecho los huecos que yo le hice y quedaron en candela para así poderlo utilizar, obviamente. Y muchísimas gracias por la idea porque, de verdad, sería buenísimo porque lo único que se le ve así medio rarito son esos huecos que yo le hice y que se ven feos. Pero si se le corta eso y me hace unos huecos bien correctamente, porque de por sí, como vieron, él me queda muy, muy grande, me da la vuelta completa. Entonces lo puedo seguir utilizando. Así que muchísimas gracias, de verdad, a todos los que me estaban dejando eso en los comentarios. Realmente sería súper bueno. Yo lo tengo desde hace muchísimos años, como les digo, pero está bueno, está bien. Lo puedo seguir utilizando perfectamente, sin problema ninguno. Entonces, pues nada, en estos días quiero ver si hago ya el cambio de armario. Porque, por ejemplo, de aquí, yo me puse esto para ver si me hago una foto o algo. Y para ver si queda bien. Vamos a ver si el Nico me puede hacer una foto allá afuera o algo así. Tengo vestidos y cosas de verano que ya eso no se va a poner más hasta el próximo verano. Entonces tengo que quitar todo esto de aquí. Que solamente creo que es aquí donde tendría que cambiar. Porque ya, como tal, los suétales y todo eso, ustedes saben que yo los tengo ahí. No se mueven de ahí para nada, en lo absoluto. Ah, y poner otros abrigos más gruesos, pero ya esos serán los abrigos de invierno, invierno. Pero de aquí tengo que quitar todos estos vestidos. Bueno, todos no, algunos que son como más de verano. Y poner los de invierno, que los tengo guardaditos en ese otro closet que está ahí detrás del espejo. Bueno, ya. Me pongo esto, como les digo, para ver si me hago una fotito. Deja a ver si me da tiempo. Déjame coger aquí la cartera. Y, pues me voy, que tampoco es que me quiero demorar mucho. Entonces, pues nada, nos fuimos. De hecho, ni he desayunado. No sé si desayunar algo aquí o si me como algo por ahí. No tengo ni idea. Bueno, me quité lo de pauloso porque no veo nada aquí adentro de la casa. Tengo todas las luces ya apagadas para que no se me olvide de dejar nada encendido. Aunque, como les digo, ya Nico está aquí. Y él me pidió, de favor, ya que voy para allá, para jugar este amor también. Me dijo que le llevara a la lavandería unos abrigos. Y me los puso aquí en esta bolsa. Ahí están, dos abrigos. Ajá, para llevarlos a la lavandería. Así que, porque esos abrigos no los mete la lavadora. Por miedo de que se estropeen o algo así. Entonces, ¿sabe qué? O sea, en pocas ocasiones voy ahí a la lavandería con cosas que tal vez me da un poco de miedo meter a la lavadora. Algunos abrigos y cosas así, ¿no? Que se tienen que lavar de forma especial. Entonces, pues bueno, estamos en este tiempo donde se utilizan ya abrigos. Y aquí les muestro que la planta aquí sigue. Porque en el vlog pasado, uno de ustedes me estaba preguntando por la plantica que tengo aquí en la entrada de la casa. Aquí está la planta. Súper grandota. Lo que sí acabé fue con el geranio este de aquí. Vamos a ver si eso se reproduce. Como les mostré ese día, el otro no lo corté. Y de hecho, creo que tampoco lo voy a cortar. A alguno de ustedes que saben obviamente más sobre cómo cuidar los geranios me estaban diciendo, no, Mari, ¿qué hiciste? Los geranios no, las begonias, perdón. Begonias. Los geranios son aquellos de allá que eso sí hay que cortarlos. Las begonias. Entonces, que ellas después florecen cada año o algo así. No sé, no tengo ni la más mínima idea. Bueno, aquí ya llegué rapidito al punto de Viberies. Ya tengo el código listo ahí en el teléfono para que eso sea rápido y furioso. Así que vamos para allá. Aquí rápido y furioso. Fue simplemente enviar un paquete de un abrigo que vendí por la aplicación Habito. Entonces, la muchacha que lo compró es de otra ciudad. Entonces, pues lo envié ya. Porque no lo estoy utilizando. Y, obviamente, uno puede recuperar algún dinerito, ¿no? De lo que costó. Porque tampoco es que decir, no, lo voy a mandar para Cuba porque es un abrigo. Ni lo voy a mandar, ni lo voy a guardar para cuando o pueda ir yo o pueda ir mi familia. Pues, o sea, mi mamá y eso porque es un abrigo que, obviamente, allá no se utiliza. Y así, pues nada. Ahora sí, vamos directamente para Valtia Morte. Aquí ya estoy en Valtia Morte. Lo único que viene un momentico ahora aquí al baño. Me lave las manos y eso. Entonces, nada. Dejé los abrigos del Nikon. Y voy en búsqueda de la chaqueta esta a la tienda. Ahora les voy a mostrar una tienda que se llama Histérica. Y venden ropa así como que muy bonita, muy elegante. Y hay una chaqueta que me gustó desde hace rato. Yo lo sigo a ellos por Instagram. Entonces, pues nada, la voy a recoger. Aquí ya tengo el chequecito y todo de que la pagué. Así que ahora es simplemente entregarla y ya. Pero hay un olor bien rico porque ahí donde está el baño, al lado, es donde están todos los locales donde venden la comida. Y con el hambre que yo tengo, no les puedo explicar. Pero bueno, ya que ando por aquí, deja ver si le encuentro a Amelia Pijama. Que eso sí le hace falta. Es lo único sí que le hace falta. Pijamitas. Bueno, es esta tienda de acá. Miren qué vestidos más hermosos. Qué bonito se ve eso. Bellísimo. Pero sí se llama Histérica. Así que vamos para allá. Aquí está la chaqueta. Bueno, ella me la trajo ahora. Me la abrió. De hecho, allá afuera le están haciendo sesión de fotos a una muchacha. Con ropa y vestidos, obviamente. De acá, de esta marca. Esto es una marca de acá de Kaliningrado. O sea, aquí en Kaliningrado muchas personas pues abren sus tiendas, crean sus propias marcas con tela obviamente muy muy buena. Y abren las tiendas en los centros comerciales también. Casi que ni me ven ahí. La cámara de momento se puso oscura y ahora fue que aclaró un poquito. Bueno, creo que tal vez voy a salir para el espejo de afuera para que lo puedan ver. Pero sí, esta sí lo que queda bastante bien entalladita. Y esta sí es mi talla. Qué bonita está. Me encanta cómo se ve porque tiene como el detalle aquí en la parte de los senos. Que al mismo tiempo es elegante pero con un toquecito ahí medio sexy. Bueno, aquí afuera creo que se ve mejor. Miren qué bonita queda. Bueno, ahí ya me llevo el paquete. Miren qué bonito. Qué bonito y la presentación incluso. Así que ahora voy a ir allí así un momentico a ver si encuentro algo de pijama para la niña. Como les digo que le hace falta. Y en caso de que no, pues voy a ir a Gloria Jims. Pero eso aunque sea le encuentro uno o dos porque nada más que tiene uno que es el de los conejitos. Bueno, para Amelia hasta ahora no encuentro nada, pero para Alejandro sí, miren aquí hay. Esta es la 164 y esta es la 158. Pero este juego siento que corre bastante grande. Pero este, la 164 es de 13 a 14 años. No lo siento que corra tan grande. Por ende, no le voy a coger la 158 que es la que debería utilizar de 12 a 13 y esta es de 13 a 14. Entonces tal vez de este le voy a coger la 164 porque por lo ver no lo veo tan eso. Bueno, aquí estoy hablando como papagayo porque como hay música de fondo para que no me den copyright. Así que tal vez le voy a coger estos dos porque Alejandro tampoco tiene pijama. Y miren, por aquí tienen todavía este abriguito que yo una vez se lo compré a Amelia. Y le hace como un año y pico, que de hecho es el que está utilizando ahora. Es la talla 98, pero todavía le va quedando un poco bien. Y lo han sacado nuevamente. Aquí cuando las cosas ya se acaba la temporada las guardan, pero cuando comienza una temporada las vuelven a sacar. Así que aquí lo tienen. Déjame ver porque es que veo pijama para niñas, pero por ejemplo en esta parte de acá están muy grandes. Están muy grandes y no encuentro donde es que haya la talla 104. Esto es una camiseta, pero yo no quiero camiseta. Esa sí es la 104, pero yo lo que quiero es un juego de pijama de pullover. Y pantalón y pullover, o sea, como de mangas laguitas. Miren qué bonito estos búcaros así floreros, pero nunca había visto uno así como si fuera madera. Qué bonito está ese. Bueno, salí de ahí de sí. Me metí aquí en Austin también, pero no veo pijama para la niña. Así que voy a ir a Gloria Jims o si no a Die Esquimil. Y ya nos vamos. Bueno, ahí sí tienen pijamitas para niñas, así que ahora voy a ver si encuentro su talla. Pero que ya tienen un montón de pijamas de Navidad. Y miren estos de aquí. Qué bonito. O sea, todavía apenas están sacando alguna que otra cosa, pero ya después cuando se vaya acercando la fecha, ya todo esto se pone lleno, lleno, lleno de cosas de Navidad. Miren qué bonito. Ay, deja que ella vea este de acá. Bueno, este viene con temática ya para Navidad, pero tiene bailarinas y todo. Y como ella está con su locura en sus clases de ballet. Ay, Dios mío. Pero bueno, está este de acá, que este sí o sí me lo voy a llevar. Está este, ya cada uno de estos es la talla de ella. Y este de acá. Ya nos vamos. Miren cómo está el día. Ay, está lloviendo. Chin, chin, pero está lloviznando. Llegué ahora mismo, mis preciosos, aquí a la casa. Y no sé si se dan cuenta, se ve como con gotica, porque todavía sigue lloviznando. Fui a saludar a mi vecino que anda allá afuera, así que déjame sacar las cosas, porque fui al mercado, lo único que no les grabé nada. Parece como si fueran las 7 de la noche, pero no. Es la 1 de la tarde, solamente. 1 y 5 minutos. Ahora mismo Alejandro me llamó. Dice, mami, ¿ya estás en la casa? Que el Nico ya lo fui a buscar a la escuela. Y entonces, pues bueno, vienen de camino. Así que fui al mercado, no les grabé nada, pero bueno, fui a comprar cosas que hace falta, porque realmente ya el refrigerador está. Pero al final, mis preciosos, no me metí para allá a buscar ni la tierra. Iba a buscar la tierra, pero tal vez voy mañana un momentico. Y ni fui a la tiendita de donde siempre compro la carne y eso, que me sale más económico ahí. Pero nada más que compré par de cositas de carne en el mercado, para no tener que estar dando ya tanta vuelta. Porque realmente, ni comí nada tampoco. Yo me fui sin desayunar y como les estaba diciendo, tal vez me coma algo por ahí. Pero nos quería ya llegar para acá, para la casa. Así que aquí, ahora, lo que voy a hacer seguro es como una pasta, unos coditos. Con, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso, chicas? Con panceta, creo. Y entonces, para que el niño también almuerce. Y yo de paso, pues ya, comer algo. Y el Nico lo trajo. Que de hecho se siente mal. El Nico parece que le va a caer gripe. Como mismo me pasó a mí, estuve unos cuantos días así maluca. Parece que él ahora también, desde ayer se siente, desde ayer por la noche, se siente así. Pero bueno, fue un momentico también a buscar ya la mochila de Ale, que ya la arreglaron. La llegó el zapatero y ya se la arreglaron como si no, como si no le hubiera pasado nada. Y bueno, por aquí, rapidito, estuve haciendo una salsita con la pancetita esta. Y ahora le voy a poner los coditos para acá. Yo me voy a servir también porque estaba tratando de guardar las cosas, guardar algunas cositas del mercado. Pero que al mismo tiempo estaba haciendo... Ay, qué rico se ve esto. Al mismo tiempo estaba haciendo... Ya lo mezclé todo aquí. Al mismo tiempo estaba haciendo los coditos. Que de hecho es una mezcla de coditos, ¿eh? Porque a medida que yo voy cocinando y se me va quedando un poquitico de coditos crudos. Pues lo voy uniendo uno con otro, uno con otro. Y lo que se hace es una mezcla. Aquí tengo de estos que son maripositas y de unos que son larguitos, todos mezclados. Pero no importa. Nada se puede desperdiciar. Entonces, pues nada, que estaba tratando de guardar todo esto, pero qué va. Me quiero comer esto ahora calientico. Le voy a echar un poquito de queso parmesano por encima. Ya le serví a Ale. El Nico no quiere comer ahora nada. Se siente mal. Ahora mismo le di una pastilla que es para todo este tema de la gripe y todo eso. Y también le puse otra en una taza con agua caliente. De estas que se disuelven en el agua caliente. Para ver si se mejora. Y entonces está ahí acostado. Pero bueno, como yo no he comido nada. Ya son las dos ahora mismo. Esta cocina está virada al revés. Ya después que almuerce, voy a terminar de organizar. De organizar todo. Porque miren, esto está aquí. Ahora mismitico. Virado al revés. Bueno, miren, me platico por aquí. Ahora voy a revolver todo esto. Ale también está ahí comiendo. Y se está tomando jugo de manzana. Y yo me puse ponche. De que siempre hago. Ahora sí, después de almorzar, barriguita llena, corazón contento. Eso estaba bien, bien bueno. Nos los comimos todos. Por aquí ahora sí les muestro los pijamitas. Bueno, de los niños, de los dos. Tanto este de acá me gustó muchísimo. Porque este viene siendo ya con un poco más temática navideña. Pero me gustó mucho porque tiene la bailarina. Y bueno, los tres son así en colores como pasteles. Colores claritos. Y justo lo que estaba buscando. De mangas largas, pantaloncito largo. Y todo. Miren este por aquí. Qué bonito está también. Y este por acá como un color menta. Está bien, bien chulo. Así que ahí están ya los tres. La talla 104. De hecho tengo que doblar toda esta ropa que está acá. Que fue la que lavé ayer. Y este pijamita de ella. Que es cortito. De verano. También lo estaba utilizando ahora. Ya yo se lo había guardado. Pero como no tenía. Solamente el que tiene es este. Este es el que tiene. Entonces se lo estaba poniendo también. Pero ya hace frío para estarle poniendo este pijamita. Así que ahora se lo voy a guardar nuevamente. Y ya cuando venga la temporada de calor. Pues bueno, si le queda. Porque obviamente ustedes saben. Los niños crecen en cada temporada. Hay que comprarle cosas nuevas. Por lo mismo porque crecen. Pero ya este se lo voy a guardar. Lo voy a doblar y lo voy a guardar. Y bueno, por aquí le estuve comprando estos a Ale. Esto sí fue en la tienda Sin Sai. Como ustedes vieron. Bueno, en la tienda Sin. Este se ve súper grandotote. El pullover. Pero a él le gusta así. A él le gusta así que le queden bien grandes. Y este se ve como más chiquito. Se los dije ahí. No sé si me escucharon bien. Porque había música de fondo. Se ve como más chiquito. Pero de hecho según la talla es la 164. Alejandro, 13, 14 años. Y este de acá la 158. 12, 13 años. Y Alejandro ya va a cumplir 12 en enero. Así que nada. Le voy a quitar las etiquetas. Todo esto. A lavarlos. Y ya tienen pijamas para esta temporada. Ando por aquí mis preciosos en la cocina. Por ahí están mis chiquiticos. Que ya Amelia está aquí en la casa. Por ahí anda Alejandro. Pero bueno, estuve picando papas. Las quiero hacer en el horno. Como yo siempre las hago. Ya las adobé. Estuve también. Esto es solomillo. Que estuve comprando dos hoy. Ahí en el mercado Eurospar. Entonces también los he adobado. Ya son las 5 y media. Lo que voy a hacer es meter las papas. Porque también le quiero llevar un poquito a mi vecina. Entonces quiero que ya para las 6, 6 y 5. Pues ya esté lista. Deja mire subiendo ya el horno. Porque ustedes saben que a ella le encanta. Le encantan esas papas. Entonces ahorita cuando yo llegué. Mi vecino estaba afuera. Poniéndole una cosa ahí a un carro. Y entonces nada. Lo saludé. Pero ella no estaba ahí. Estaba para el trabajo. Y me dijo. No, ya viene más tarde. Está para el trabajo. Y le dije. Bueno, ya para tarde vengo. Así que le voy a llevar un poquitico de papas así. Horneadas como tanto a ella le gusta. Miren, ahí me quedó. Ya adobado. Ya eso está listo simplemente para hacerlo en el sartén. Voy a guardar ese poquito de pasta que quedó. Porque sí que me salió bastante la verdad. Y Alejandro y yo solamente fuimos los que comimos. Y por aquí están ya las papitas adobadas. Ahora voy a sacar la bandeja del horno. Y voy a ponerla. Limpiar el fogón. Y pues nada. Ponerme a hacer esto. Miren, por aquí ya tengo la bandeja lista. Ya con el horno caliente. Así que para adentro es que va. Y por aquí mis preciosos. Después de un buen rato. Ya están listas las papitas. Esta parte como se doró más. Que esta de aquí. Pero bueno, voy a coger de aquí. Y le voy a poner a mi vecina. Que ya tengo un plato. Donde le voy a poner unas cuantas. Para ir y llevársela. Ya por aquí la carne se está terminando. Uy. De hacer. Ahí en su propio juguito. En su propia salsita. Déjame bajarlo un poquitico más. Para que. Uy Dios mío. Ya está bien suavecita. Simplemente ahora. A que se consuma toda la salsita. Todos los juguitos estos que va soltando. Y que se dore un poquito. Y ya. Hago una ensaladita. Y es lo que vamos a comer. Me voy a poner el abrigo. Este rápido. Antes de que Amelia me vea salir. Ahí está jugando ahí con Alejandro. Y a mí me dije. Ahora yo vengo. Cinco minuticos. Voy a casa de Elena. Un momentico. Aquí ya tengo el platico. Con las papitas. Ya probé. Una. Y quedaron bien ricas. Ay Dios. Me voy. Voy a apagar la luz. Porque si me voy poniendo mal rigo. Sabe que me voy. Ahora vengo rápido. Ya estoy aquí mi preciosa. Bueno. No le grabé nada allí. Ella. Estaba ahí sola. Porque. Mi vecino. Me estoy quitando el pantalón. Pero debajo tengo puesta la licra. ¿No? Que tengo puesta aquí en la casa. Lo único que me puse. Este pantalón por encima. Para. No salir con las canillas. Al aire. Pero tengo puesta la licra. Esta de acá. Y nada. Estaba sola mi vecina en la casa. Porque el esposo andaba paseando con el perrito. Con Bonia. Que de hecho. Que una de ustedes me preguntó. Que si ya yo no lo cuido. Cuando ellos se van de vacaciones. Pues no. A veces ellos se los dejan. Tanto al hijo de mi vecina. O a un amigo que tiene. Que también tiene un perrito. De la misma raza. Entonces. Se la pasan jugando. Los dos perritos. Y así no. O cuando tal vez. Ellos no lo pueden cuidar. Sin problema. Nos lo dicen a nosotros. Y nosotros nos quedamos con Bonia. Como siempre. Hemos hecho en muchísimas ocasiones. Pero bueno. Ella. Bien contenta. Ahí le di las papitas. Dice. Pero para qué. Tú me trajiste nada. Y yo sé que a ti te encantan. Y eso es lo que yo estoy cocinando. En el día de hoy. Así que aquí te traje. Y pues nada. Acababa. Hace un ratito. Que acabo de llegar del trabajo. Y. Y andaba un poquitico cansada también. Así que voy a terminar yo aquí. En la cocina. Ya. Las papas están como vieron. Voy ahora a subirle aquí. La. La llama. A esta hornilla. Para que ya se termine de dorar la carnita. Y Alejandro y Amelia. Andan por ahí. En la sala. Brincando. Con música. Y acabando. Que están ellos dos. El Nico dice que le sirva. Aparte. Para que él. Que él va a comer aquí en la cocina. Solo. Porque no quiere estar como muy cerca de los niños. Para que no. Para que no se enfermen ni nada. O sea. Que mi amor. Por aquí ya estamos listos para comer. Ahí está mi comidita. Ale fue a calentarla a él. Porque dice que las papas ya están frías. Por ahí anda. Ahora sí. La calentaste. Y el Nico está caminando por allí. Buen provechito. Según ustedes van a comer agua ahora. Miren. Así me quedó. La comidita. Precioso. Por aquí ando. Ya yo recogí. Terminé aquí en la cocina. De hecho ya había subido. Lo único. Que he bajado de nuevo. Para encender el dispensador. Y que el agua caliente. Pues bueno. Este caliente. Este hirviendo. Bajo. Para darle. Esta pastilla al Nico. Que se echa en agua caliente. Se disuelve en agua. Y se la. Y se la puede tomar así. Y es justamente para eso. Para la gripe. Secreción nasal. Y todo ese tipo de cosas. Así que les mando un beso. Un abrazo bien fuerte. Gracias de corazón. Siempre por estar acá. Y espero que se cuide muchísimo. Al día de hoy. En la madrugada del jueves. Según tengo entendido. Según estaba mirando las noticias. Es que el huracán Milton. Va a estar pasando por la Florida. Así que cuídense mucho. Protéjanse. Cuídense realmente. Hagan todo lo necesario. Y tomen todas las precauciones posibles. Para que todo esté bien. Repite. Porque según lo que he estado mirando. Lo que he estado leyendo. Es bastante fuerte el huracán. Y bastante catastrófico. Así que espero que se cuiden muchísimo. Les mando un abrazo y un beso desde acá. Y nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho.